Todos están perdiendo a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos me quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se van a mirar Tus ojos me concentran como verás Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de ir a llamar A nosotros ni la muerte nos pasa a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu poco con la boda y lo espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El género favorito de tu madre El género que tenía por la Ternan y la Nike Dile que tú eres mía, te la hay Quiero esta noche entera Para recoger los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejan llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Mía, tú misma lo decías Mía, tú misma lo decías Mía, tú misma lo decías ¡Gracias!